NOSOTROS NECESITAMOS VIAJAR HOY QUIEREMOS REGRESAR A NUESTRA CASA SI ES ASÍ, HACAN, PERO BAJO SU ABSOLUTA RESPONSABILIDAD EL MIEDO HARÁ PAGAR A JUSTOS POR PECADORES ADIOS A TU PASADO, SANTIAGO DE LOCHE ¿ESA CASA QUE SE ESTÁ INCENDIANDO DE QUIEN ES? MI HERMANO EN LA CASA DE JUAN MANUEL AQUÍ AMOR EN CUSTODIA ESTA NOCHE A LAS 10